Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y hoy quería reírme y se me ha ocurrido mirar las valoraciones de Supercell Las de Brawl Stars concretamente que ya sabéis que tenemos muchísimo contenido de él Y aparte que apoyamos muchísimo al tema de Supercell pero aparte de millones de valoraciones buenísimas que tiene Que creo que tiene un 4,5 de valoración media sobre 5 Hay algunas que son divertidísimas así que lo que nos vamos a dedicar es buscar algunas de esas Me imagino que algunas nos harán reír muchísimo porque hay algunas súper graciosas Así que vamos con las valoraciones Bueno ya estamos aquí vamos a empezar con la primera Si he puesto ahí un fondo de Spike porque ya veréis que la mayoría se queja de que no tienen legendarios Y bueno lo único que os puedo decir a aquellos que no tengáis legendarios es que abráis muchísimas cajas Y con un poquito de suerte pronto lo tendréis Vemos el primero y dice hola Supercell la verdad Esta actualización, la de Brawlidad, esta última, la de los piratas Está buena pero considero que algunas cosas ya estaban bien como están Cuando te unes con alguien en equipo yo pienso que haber quitado la opción de escribir mensaje fue un error Vale aquí lo que está pasando es que esta persona como cuando te metes para hablarle a tus amigos Solo sale lo de saludar y demás que para poder hablarle tienes que darle a una ventañita que hay al lado Él no se ha dado cuenta de que todavía puede escribir y se está quejando exactamente de eso Ya que los mensajes predeterminados no expresan bien lo que quiero comunicar a mis amigos en el juego El botón de amigos deberían dejarlo donde estaba cuando termina una partida El coso de la ficha está diferente y para mí deberían dejarlo como estaba Lo más gracioso me ha parecido es que simplemente no se han dado cuenta de que el botón sigue ahí Y de que sigues pudiendo hablar con las personas que estás en equipo Pero esta persona no lo ha visto Vamos con el segundo Aquí tenemos la segunda valoración que yo he escogido Como os dais cuenta he escogido la mayoría que son de uno Dice mira Supercell O diría super flojo El insulto del año es decirle a una persona super flojo Porque es un insulto muy grave O sea ahora mismo los de Supercell deben de estar en su casa llorando Mínimo Dice puedes añadir el botón de denunciar porque llevo 5 partidas en supervivencia y aniquilación Y la gente hay unas partes cuando tienes poca vida y vienen todos a por ti Bueno eso se llama no ponerte en medio Porque si te pones en medio lo que va a pasar es que 4 personas enemigas te van a linchar Yo he abloteado Bueno vale ablotear es un verbo muy interesante Y le digo ciberbullying Ah bueno ciberbullying El botón de denunciar que diga estas preguntas ¿Ha campeado toda la partida? Bueno lo primero que quiero decir el tema de campear es feo Pero es una cosa que se puede hacer O sea eso no se podría denunciar nunca Fue por ti cuando tenias poco HP A ver Un enemigo si te ve con poca vida pues te va a matar O sea eres el enemigo Es el enemigo Ustedes podrían parar a la guerra un momento Si te pones y estar con poca vida pues voy a ir a por ti totalmente Te mató cuando quedan 10 brables Para esto pues te han matado cuando te han encontrado Es que hay algunos Ha campeado toda la partida Por ti Déjalo si quiere campear Pero tu tienes que llevar cuidado para entrar a los centes Fue por ti cuando tenias poca HP Yo creo que es muy normal ir a por ti cuando tienes poca vida Y dice que te mató cuando quedan 10 brables A ver Hay uno que siempre muere el primer Y ese siempre pierde mucha copa Procura no ser tu Aparte de entender la mitad del mensaje Y de haber quitado el nombre Yo le diría a esta persona Que lo único que tiene que hacer es dedicarle mucho tiempo Y darle caña Y seguro que no morirá Ni el décimo Ni harán campeón contra él Ni nada Bueno Antes de seguir Quiero deciros que esta serie me está gustando muchísimo Y quiero hacer la serie Pero para hacer la serie Necesita un poquito de apoyo Vale Estoy viendo que los vídeos necesitan más apoyo dentro de mi canal Y este tipo de contenido tan divertido Y que a mi me gusta grabar Cuesta un poquito grabarlo Porque tienes que mirar Buscar entre todos los mensajes buenos que tiene Supercell Y encontrar estas maravillas con las que reino Así que chicos Una manita arriba Una suscripción Y vamos Ahora si con el siguiente Bueno Dice Horrible Solo juego Solo juego Porque no quiero perder mi cuenta Y ahí ya no estamos contradiciendo Amigo Anónimo Pero todo se reino En la última actualización El nuevo modo Es super injusto Y es super difícil Obtener un brawler Mítico O épico Esto es una batalla Que tiene mucha gente Y es que los brawlers Ellos quieren Brawlers Brawlers Dame todos los brawlers Mucha gente se queja He visto 200.000 mensajes En los cuales todos se quejaban De que Dame el brawler Dice Incluso las skills están caras Las gemas casi nunca salen Y cuando tocan gemas Son 3 o 5 Que no es nada más Arruinaron un buen juego Bueno Esta es una opinión Más normalita Más tranquila Lo único que le podemos decir Es que Yo he conseguido Anitta Shibar gratuito Cotaban 150 gemas Cuando yo me compré Anitta Shiba Y lo compré Mediante Dos aperturas De unas ciento y pico cajas Vale O sea que Si quieres Puedes ahorrar Esas gemas Y conseguir aquí Muy guapas Vamos con el siguiente Que ahora creo Que viene uno Que no nos podemos perder Brawl Stars Tengo un año y medio O sea Imagino que él No tenga un año y medio Que sea un poquito más mayor Pero esto será Y no tengo ningún legendario Dice Tengo 26 Brawlers Oye Una buena cantidad Me gusta mucho el juego Tengo 12 años Ah vale vale Tiene 12 años Y el tiempo que le gasto Al tiempo El tiempo no es justo así A ver Yo ya aquí Yo ya me lío Si vosotros habéis entendido algo Me lo decís Que no es necesario Que tenga todos los Brawlers Pero hace como 4 meses Que no tengo un Brawler Solo pido que me salga Esto es Ya estamos Rezándole a Supercell Para que nos dé Un Brawler Que me salga un Brawler Me quedo despierto Hasta que abra Pelea robótica Para juntar cajas Y no me sale nada Nada de nada Parece ya una canción Vale Al menos 2 Brawlers Está pidiendo el Piret Dame 2 Brawlers Y cuál quiere Vamos a ver A lo mejor quiere Anita y a Shelly Que te las regalaban al principio No 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 Él quiere a León O Spike Alguien 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 Dame a alguien Dame a Pedro Dámelo Dame a Pedro En el juego Voy al colegio Con Jota A ver No me voy a meter Con las faltas Vale Perdón Y el tiempo sobrante Va para Brawler A ver Aquí Chico Anónimo Y gente Que me esté escuchando A los juegos Hay que dedicarle Su tiempo Si quieres ser competitivo Y si no Lo que tienes que hacer Es disfrutar Pero por Dios Si vas al colegio Necesitas comer Salir Y luego Jugar Vale A ver Me tengo que reír Me tengo que reír Este mensaje Súper gracioso Vamos Vamos a ponerlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto ya empezamos Eh Vacilando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el emparejamiento Es cierto Es cierto Yo El emparejamiento Hay veces Que te pone Con gente Que dices Tú jugando Con gente De mi nivel Pero conmigo No va gente De mi nivel Eso es un poco cierto ¿Vale? Pero bueno Lo irás arreglando Poco a poco Es relativamente Nuevo el juego Llevas ya Unas cuantas actualizaciones Lo irás mejorando Me ponen solo Compañeros De un mismo tipo De Brawl Ah no Espérate Que él va por otro sitio Dice Soy tanque ¿Vale? Él se pone tanque Y dice que todos Sus compañeros También son tanques Dice Soy francotirador Y mis compañeros También lo son No me ha pasado Nunca Yo creo Pero bueno Dice Pero los enemigos Son equipos equilibrados O counter Además siempre Uno de mis compañeros Deja de moverse Sin razón Por largo periodo A ver Eso de que alguno Se te quede sin moverte Eso me ha pasado a mi también Pero eso ya no es culpa De Supercell Es de los jugadores ¿Vale? Que hay que ser responsable Si te metes una partida Que sea para poder jugar ¿Vale? Comienza a deseo... ¿Eh? Deseo... Deseo... Cionarme Deseo... Cionarme Es... Que tiene menos deseo ¿Vale? Deseo... Deseo... Cionarme Es... Que lo desea menos El juego Ya no lo quiere Ya el amor Hacia el juego No es tanto Voy camino a 10.000 copas Chicos Gente De menos de 10.000 copas Jugando Se sube Bueno aquí tenemos otro Si me dan los bra... Uff... Uff... Bueno A ver Este ya es muy bueno Este ya habla por el tema De chantaje Este ya está chantajeando Dice Si me dan los brawlers Que me faltan Que serían Nada Los más básicos Crow Que es legendario Spy También legendario Sandy También legendario Y Max y Bea Que son los nuevos Si me dan Todo eso Ya le doy 5 estrellas Si no No Si no me lo das No te doy 5 estrellas Lo recomiendo Y lo comparto También Además Si me das eso No solo te doy 5 estrellas Que lo recomiendes Y lo compartes Porque Brawl Star Todos sabemos Que necesita Necesita que lo compartamos Porque es un juego Que apenas se conoce Pero si no Les doy nada Si no No les doy nada Y le bajo a una estrella más Por cada mes Que pasa Les doy hasta fin de mes Para que me den alguno Háganlo Please Chantaje Chantaje total La gente está Desesperadísima Por los Brawlers Venga ya En serio Por favor Por favor Supercell Hace 100 cajas 100 cajas Que es Nosotros hemos hecho aperturas De más de 100 cajas Continuamente En el canal Hace 100 cajas Me vengo tragando Pues tragando Mientras más abra Más posibilidades tienes Supuestamente Es cierto ¿No? Si tú vas sacando Brawlers O sea Puntos Abriendo cajas Y no te salen Brawlers Se supone Que tu probabilidad sube Solo que La probabilidad es pequeña Dice Pues no No me toca nada Y rankear Se me hace imposible O sea Él no puede rankear Porque no No puede Vamos a ver por qué Dice Ya que los Brawlers Que tengo Pierdo bastantes copas Y eso hace Que el juego Ya me esté Tocando Algo Algo le está tocando Ya Intenté Ahora tengo 7800 Bueno Si con 7800 No puedes rankear Tienes que jugar Un poquito Un poquito Un pelín Un pelín E intentar jugar Tal vez con amigos Y hacer alguna estrategia Pero yo creo que puedes subir Pero me estoy frustrando Bastante Hay muchísima gente Frustrada Ni en Clash Royale Me salía tanta miseria En los cofres Bueno Pues otra opinión Otra opinión Interesante Muy interesante Bueno chicos El último Y no por eso El peor Vamos a ver Este juego está hecho Como la Tula Bueno La capital De Oblast De Tula En Rusia Y esto está Mal hecho Pues no tengo ni idea Si alguien sabe Por qué ha puesto eso Que me lo diga por favor Porque yo lo sé La ulti se demora Un millón de años En cargarse Bueno A ver Si tú golpeas Se te cargan Cuando la uso No funciona bien Además cuando estaba En Super Vival ¿Cómo es? Estaba en qué? En Super Vival Que es un modo nuevo Que se lo dejaron solo A este chico Cuando iba a matar A un Crow Y a un Spice Iba a hacer dos kills En solo Dice O sea O si no lo mato Te mato No lo sé Si os ha encantado Este vídeo Igual que a mí Grabarlo Es muy divertido Si le dais Una manita arriba Si os suscribís Y le dais Mucho apoyo Volveremos a traer Otro capítulo Chicos Nos vemos Un besazo Y espero Que os haya gustado Chao chao Chau 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 Chau